Hola bienvenidos, soy el Forocero y en este video vamos a estar moliendo caña Acá tenemos la caña que vamos a moler y acá son aproximadamente 50 dólares de caña sin tax Vamos a estar moliendo todo esto en el trapiche También vamos a estar contestando unas preguntas que hallamos en el internet Bueno, vamos a poner la caña, vamos a ponerlo acá Mientras que yo estoy haciendo esto, Camila va a agarrar las preguntas La primera pregunta es, ¿Cómo será para ti un día perfecto? Ok, ¿Quieres contestarlo tú primero o yo? Ok, un día perfecto Yo creo que un día perfecto será cuando yo tengo un día tranquilo Pero también hago bastantes cosas que me ayudarán a mí personalmente Como por ejemplo, un día excelente es terminar de editar muchos videos Porque yo tengo tantos videos que yo no he editado ¿Tú Camila? Ah, ahora tú todo hermano responde a esa pregunta Un día perfecto para mí ¿Tú no sabes? Yo no sé cómo un día perfecto será Bueno, bueno en ese caso Las cosas que me gusta hacer es montar, tocar el piano Ok Me gusta vender con las cosas o más cosas Ok, entonces un día perfecto para ti es que tú puedes montar, tocar el piano y hacer cosas Ok, bueno Vamos a contestar la primera pregunta ¿Cuál es el peor cita que has tenido en la vida? Ok, ya tengo una Pero un peor cita que has tenido en los peores Wait, 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 pero cita es Jane Oh, I thought cita like a doctor's appointment Ah, entonces ese no, no puedo Y yo también, nunca he tenido una cita Ah, yo pensé como las citas que tienes con el doctor o algo Como que te checkean Bueno, bueno, ajá, pero tú estás contando una historia de una mala cita con el doctor ¿Qué pasó? Ah, primero que todo Yo estaré, alguien me estaba sacando sangre No, el doctor que saca sangre Tenía una aguja No sé, no sé, tamaño de mi dedo De mi dedo No sé, fui, yo no fui bien Yo chucheaba mucho a ese tiempo, entonces yo creo que todo de oficina me escuchó Entonces, ah Yo me acuerdo de que una es Porque yo tengo más miedo de las agujas ¿Yo también? Ok Porque yo tenía tanto miedo cada vez que me iban a agarrar el brazo para poner la inyección Ah Yo siempre miraba para el otro lado y para no ver cada que ahora ponen la aguja adentro Y Kanye siempre dice Oh my Y está grande esa aguja Wow Entonces cuando él se termina le pregunto a él ¿Qué tan grande estaba? Y dice que estaba así de grande Ok Yo les decía que me gustaba engañarme Y como yo era bien tonto Yo lo creía ¿Cuál dirías que es tu mejor debilidad? ¿What? ¿Cuál dirías que es la mejor debilidad? Oh, what's your greatest weakness? Oh, culebras 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 ¡Pero eso se llama miedo, no es como una debilidad! ¿Qué crees que tú estás malo? Es meterme con la fecha. Pero eso es miedo Camila, eso es miedo. No tengo una debilidad. Vamos a hacer esto. En tu opinión, ¿qué crees que es mi debilidad? Tu debilidad va a ser... No puedes cocinar, tú no puedes. Tú ni puedes hacer frijoles en sopa. Ya, ya no puedo hacer eso. Yo no sirvo para eso. ¿Y en mí? ¿Quiere crees? La bravura. No, 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 no. No, 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 no. Solo un centímetro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya es la primera. Si, yo puedo. No, 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 no. 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 Espuma. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esas son las debilidades que... Elro no puede cocinar. Y que Camila tiene bravo. ¿Te gustaría ver el futuro? Si. ¿Qué? Por razones. ¿Cómo cae Camila? Yo... Me gustaría ver el futuro si, para ver que voy a hacer en el futuro, como... que voy a ser doctora, veterinaria, o algo así. Yo ya sé que quiero ser. Ok. ¿Puedo? Tú quieres ver el futuro para saber cómo será tu vida. Ya. Y... Me gustaría que voy a tener... Oh. Ok. Then you could see all of the languages of the world test and just... I'm just joking. That's cheating. Yo no quiero... ver el futuro. Porque... Yo quiero que las cosas salgan de su plaza, ¿no? ¿Te imaginas casado o cas... ¿Casada? No. No? No. 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 Bueno, yo no sé. Yo no, porque... Me importa más porque estudios de cómo casar. Es que estás jodiendo toda la vida. No. 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 No, 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 porque no voy a tener, no quiero tener, pero no voy a tener, ok, me escucharon. No voy a tener, yo no me gustan los hijos, yo no me gustan los bebés en general, porque es chido, que se me gana en la cabeza. Oh, man, come on. ¿Puedo descansar mi papel? Ya. No, me encanta, me voy a entender. Bueno, yo tenía hijos. Es que yo tenía una hembra. ¿Cómo llamaré una hembra? No, no, no sé. ¿Qué le dices? Es que está pensando, es que iba a llamar una hembra que lo iba a llamar. Yo creo que quizás un nombre bien raro y tal vez. Y como... Fancy. Aunque me encanta. Esa es un nombre bien. Si solo pudieras escuchar a un cantante o grupo durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Qué, Camila? ¿Qué, Camila? A ver. No, no tengo. Yo, 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 yo escucho solo japonés. Eso. Eso lo saco. No. 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 Si posiblemente Polifia. Si posiblemente Polifia. Cosiblemente ese grupo escucharía. Pero también mi héroe. José. Ay yo mira en que esto diciendo tiene bromas de enojamiento. a los vecinos cantantes si es cantante si es cantante pero solo uno que canción te hace que canción me hace pensar en Camila ya lo he pasado de José José oh lágrimas ¿qué canción te hace pensar en Camila? 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 ¿cuál es tu peor error que crees que has cometido en mi vida? ¿cuál es tu peor error que he cometido en mi vida? ¿comendó Smella? no me gustaba que Xanel 1976 entonces un día cuando estaba cortando el pelo se fijó que yo tenía una herida aquí chiquitlatoo yo nunca sabía ok y ella me dice y para evitar que me cortaba el pelo Yo mentí diciendo que un bicho en la escuela me pegó Dice enojó, dice que voy a hablar con el director de la escuela Y a ver quién te hizo eso Fuimos a la escuela, fuimos a hablar con el director Y empezaron una gran investigación El director me estaba diciendo Ok, si tú sabes cómo se miraba el vato Yo no sé Y para pensar a Que no sigue preguntando Yo le dije Es que él me tiró, me pegó Y me tiró polvo en los ojos Y yo no podía ver Ok Eso es tan mentido que tú dices Yes Entonces Entonces él dice Ok Y entonces de allí Me dijo si había alguien con ustedes Y yo no sé por qué dije esto Porque esto es un gran error Ok Y yo dije que Oh, fulano es el uno Estaban conmigo Ellos fueron a ver a esa gente Y preguntaron a ellos Es que si Que sabían Quién hizo De qué me pegó Y estaban diciendo Que bueno Yo no sé Yo nunca he visto Yo nunca sabía Que Carlos estaba pegado Ok Y al fin de tanto Se fijaron que era una gran mentira Y yo pensando De evitar Que no me voy Vol Dejando Me cortó el pelo Vol Un por castigo Pero eso era cuando Tenía como Tienes o ocho años Ok 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 Tu caminas con un error Ni más ni más Un error que he hecho yo No sé No sé No sé Tu es perfecto Entonces Yo no soy perfecto Entonces ¿Es un error? Ah ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah Pepper Ah Ok Entonces Esa es una Tantilla Esa Yo cuando queríamos La 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 vaca negra Yo me confié Tanto con ella Que yo la puse Y la La toqué Y como Yo la confié Y ella no me quiso Porque Es donde Ella creció Y solo Ha mirado Los hombres Ah Yo Yo no sabía eso Y Me cogió Como unos Tres pies Cuatro pies No sé Pero sí Volé Ese vuelo Fue bien bueno Ah Pero Ya Te cazaste la luna ¿Eh? Te cazaste la luna Ok Tú fiches ¡Pum! Si no Pujieras Lees Durante Un día ¿Qué Harías? ¿Qué? Lees 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 ¿Qué? No Leyes Yo me voy a quedar en casa Porque si no hay leyes Ah No sé ¿Qué podría pasar? Leen ¡Caie! Bien inteligente Camila Eso es una buena respuesta Yo es que no había leyes Yo me voy para afuera Para ver el playoff Para ver qué onda ¿Qué onda? Para ver qué pasa ¿Cuáles son las cinco personas más importantes en tu vida? ¿Los cinco personas que son muy importantes en mi vida? ¿Cómo se mencionan los animales también? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? Ah, primero A los padres Entonces, es, vos decís ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, a los padres ¿Dos? ¿Dos? ¿Ehm? ¿Ehm? Forastero, ese es muy importante Ok La vaca maría es muy importante ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las gallinas son muy importantes Ok, Camila Para ti, ¿cuáles son las más importantes cinco personas? Vamos a caer Ok, los padres Tú, que no mencionaste a mí You're so mean Porque sin tú, no se va a hacer el canal ¿Qué más? Ah, la fancy Y la también Siento vacas Todos los animales y toda la gente Es importante No ¿Qué mascota te gustaría tener Si podrías Escoger entre Cualquier animal Una iguana Yo no Mi mascota Maybe ¿Un chancho? No ¿Una cebra? No ¿Una jirafa? ¿Qué? No ¿León? No ¿Un rhino? ¿Qué? ¿Un rhino? No Esos son de los dos Pero más Otro perro ¿Otro perro? ¿Como qué? ¿Como una raza de Dios en el corazón? ¿Para ayudar? ¿Por qué no te ayudas? De los pico ¿Por qué no te ayudas? De los pico Y una que es algo más guay Algo como ping pong Pero Otro perro como ping pong Otro perro como ping pong Es un labrador con un golden chival ¿Qué tres adjetivos crees que me definen mejor? Entonces, ¿qué son tres adjetivos que puedes describir a Camila? Tres, ¿verdad? Ok, una, brava, dos, bien hábitos. Tranquilo. Y ahora ganas, ¿verdad? Ah, yo sé, diferente, porque tú eres distinto de todas las otras bichas en la escuela. Bueno, de tu grado, buena mía. Tú eres distinto. Estos son mis tres adjetivos. Voy a lavar mis manos. Ok, ahora yo sé, ¿verdad? Todo va a ser calmo, molestoso y abierto. Y yo no oí ni a lot. Like, when I was sleeping, cuando yo estaba dormiendo, y yo me decía, Cominí, 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 Encima de mí, yo soy como, Buenas noches, Camila. 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 Y el paso de Carlos es pasar tu malo. Y yo quería, no, no es para qué se sabía. Pero estaba dormidona yo. Ok. ¿Crees que me conoces, Camila? Ya, me conozco mejor. ¿Tú conoces a ti? ¿Tú conoces a ti? Mira, yo conozco Camila muy bien. Ah sí, no, yo no conozco Camila muy bien. Ella tiene unos secretos. Yo no tengo secretos. Si pudieras cenar con una persona, viva o muerta, ¿con quién serías? Ninguno? Yo comería cena con Jesús. Te mando. No, conjetivo. No, conjetivo. No, conjetivo. No, conjetivo. Ya que él me dice... Me da lesiones. Ok. La próxima pregunta es... Si pudieras resucitar a una persona, ¿quién sería? Meaning, like, if you can bring back to them. Anyway. Nadie. Nadie? Solo people. Oh, people. Ok. No. 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 Entonces, de ese día, adelante, yo hice el conmigo también. No. ¿Otra vez? No. No sé lo que es Michael Jackson. No. ¿Qué? ¿Qué te ha gustado de ti? ¿Cómo? ¿Cómo no? Yo estaba membrado de la música de Michael Jackson. Como en... ¿Cómo en... ¿Cómo en tu? ¿Octubreidad? ¿Octubreidad? ¿Ya? Ok. ¿Qué te parece verdaderamente romántico? Nada. ¿Nada? ¿Nada? Yo no miro nada romántico. ¿Tú? Yo nunca he mirado. ¿Octubreidad? Ok. ¿De mi opinión? ¿Algo que se parece verdaderamente romántico? No, yo sé. ¿Qué? Un... Un bonito guitarra. Una guitarra bien... Bien hecho, bien pintado, bien construido. No, man. Yo me... Yo me enamoré fantástico. No sé. Ok. No sé si hay que... ¡Vamos! 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 Ok. ¿Ya casi terminamos esto? Ya casi terminamos. Ya casi terminamos también. Ok. ¿Qué es lo más importante de un buen amigo? Ser loal. ¿Ah? Ser loal. Loal. O respetoso. Respetoso. ¿Por qué? No sé lo que todo. No sé. Oh, no sé. Oh, come on, Camila. Digo lo que todo. No sé. Y te sé lo que todo. No sé. Oh, man. Um... ¡Es perfecto! Yo sé por qué. ¿Por qué? Um... Alguien que es... Responsible. Bueno, loyal. Pues respetoso. Respetoso. Respetoso porque... Necesita hablar de algo importante. Y nadie... Nadie puede saber. Puedes... Puedes saber que ellos... Tú puedes hablar con ellos. Pero también tienes tu mamá o... Sí. Ok. En mi opinión... Alguien que es... Kind to you. Ah, no. Alguien... Un... Lo importante de un buen amigo es que sea honesto. Honesto. Y eso también. Amigos que te ayudarán y también esto. Es muy importante. No hay problema. 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 it's a little less ya casi termina ya casi lo hicimos ya casi termina oh no hay una más estoy bromeando yo no y finalmente terminó mira wow todo está para ir a la sacamos ok bueno vamos a limpiar esto y poner esto aquí adentro y vamos a probarlo listo? ok bueno aquí está la caña bueno el caldo y ahora vamos a probarlo ok? ¿tú crees que me lo estará bien rico? yo creo que sí ha sido prácticamente un año que no ha tomado ha tomado esto? no caldo ¿tú crees que está llena Camila? allá baja el caldo wow wow no sale wow 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 yo sé que a Camila no le gusta esto pero esto está bastante bueno mira qué bueno está mira esto tiene espuma encima qué delicioso alright Camila nada más primero bueno si muy rico, muy refrescante ok jefe ver na considero Okay, come over here. Oh! No te podías montar. Esto sí está rico. Bien dulce, bien fresco. Y frío también. Es bueno tomar en el caliente o calor, pero en el frío está rico. Está tan bueno que como yo siento que todo el caldo va así en mi pecho. Pero ya. Sí está bien rico. La buena cosa que tenemos es bastante. Ya, pero ya se va a acabar todo hoy. Pero que no. Carlos, ¿cómo puede ser si espera que no? Bueno, el que tú te gusta el caldo como yo, suscríbete. Dale un like y comparte con tus amigos, tu familia y lo que sea. Y ponga la campanita para que veas todas las notificaciones cuando nosotros ponemos un video. Exacto. Bueno, nos vemos la próxima vez. Adiós. Ok.